Quizás el señor del Yocondo hizo un acuerdo con Leonardo de pagarle solo cuando el retrato estuviera terminado, por lo que probablemente no tuvo una pérdida económica por el incumplimiento del pintor, aunque Lisa tuvo que pasar horas posando sin recibir el premio a su esfuerzo. Afortunadamente, Leonardo no dejó tirado el trabajo y se lo llevó consigo, seguramente retocándolo hasta terminar como una de las máximas obras maestras del arte universal, la Mona Lisa o la Yoconda. Número 15. Leonardo y Miguel Ángel no simpatizaban. Las rivalidades entre los divos del arte son tan antiguas como las mismas artes, y Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Bunaurrotti, máximas luminarias de su tiempo, no fueron una excepción. Leonardo era 23 años mayor que Miguel Ángel y vivió 21 años menos, por lo que la vida artística de los dos grandes maestros solo se solapó menos de tres décadas, pero fue tiempo suficiente para que ambos se conocieran y rivalizaran.